Oigan, ¿se acuerdan de ese polémico video de Paquita, la del barrio, donde estaba cortadita en su camita, con sus almohadas, que decía, amigos de Moroleón, siento mucho no poder ir al concierto, que generó muchos comentarios y después hasta en redes ya la andaban matando. Pues bueno, Lupita D'Alessio confirma que su show junto a la cantante se va a hacer porque se va a hacer. Pero deja clara muchas cosas. Una de ellas, no vamos a cantar juntas, no estén molestando. Miren. Ay, ¿cómo? Hola, amigos, muy buenas tardes. Me gusta saludarlos, espero que se encuentren bien y comentarles sobre la gira con Paquita, la del barrio. Ella confirmó ayer cuando yo subí el video que luego, 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 que sí, iba a estar lista para hacerlo. Y sí lo vamos a hacer. No hay colaboraciones. No hay colaboraciones. Ella, yo hago mi concierto y ella hace el suyo. Pero no cantamos juntas. Este concierto ya lo hemos hecho algunos años atrás. La señora Paquita y yo. Y ha gustado mucho. Pero no hacemos colaboraciones porque las canciones de ellas y mías no tienen nada que ver. Y ya están muy hechos a la personalidad de las dos cantantes. Entonces, pues bueno, los invitamos a que ahí están las fechas, a que vayan y se la pasen increíble. La verdad es una delicia trabajar con la señora. Así que ahí nos vemos. Bye, bye. O sea, juntas, pero no revueltas. Exactamente, porque son dos estilos diferentes. Pues en eso sí tiene razón, pero siempre gustaría verlas juntas en alguna, que no sea la clásica de ninguna, en ningún éxito, pues, escogen una canción neutral que puedan interpretar entre las dos. Así la hacen en los realities de canto. Los jueces o los coaches cantan una de otros cantantes para no pelearse. Y los cuatro juntos y lo hacen bien, ¿verdad, Joe? Sí, yo la verdad no entiendo por qué se juntan para no se revuelven, como bien lo acaba de decir Anita, porque también es como un apapacho para el público. O sea, claro que es Lupita llena el escenario, Paquita también, y ninguna necesita de la otra. Pero a nosotros sí nos gustaría tal vez verlas juntas. Sería un plus. Claro que sí, los ganadores es el público. Les cuento, les cuento. Esto sí, sí está de miedo, señores. No sabemos qué está pasando en el estudio, creo. Es de Cristian Nodal, porque tremendo susto el que se llevó por un muñeco. No sé si diabólico, pero era Chucky. ¿Cómo? Sí, es diabólico. ¿Chucky? Ay, chinga. ¿Qué chinga? ¡A la c***, güey! ¿No viste eso, bro? ¡A la c***, güey! 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 ¡Te lo juro, güey! ¡Qué monoso! No, es que me lo regaló Beli. Pero ¿se movió o se caería? Se movió, se movió. Estaba como... Es que se cayó, pero sí le dio miedo porque era Chucky. No, también. O sea, ve el estudio. Tiene como 80 mil muñecos diabólicos. Oscuro todo. Muchos Chucky de chicos, grandes, medianos. Y luego se cae este. Y yo salgo corriendo de ahí. Pero es que aparte, como que se cayó como así. No, y luego dice, me lo regaló Belinda. ¡Qué regalos! No, pues ves que ve el estudio. Ya me gusta. No, 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 está muy sádico, no. No, pero de pronto como que sí se asustó, ¿no? Aunque el muñeco se resbaló, podría parecer que tiene vida propia. A ver, ¿tú estarías ahí, Johanna, en la noche y todo oscuro? No, 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 yo me caigo ahí desmayada. ¿Tú, Johanna, estarías ahí? No, no, porque además sí tiene como todo encima, ¿no? Y se ve que es como que muy fan de Chucky porque tiene muchos, pero no. Digo, sí se cayó el muñeco, pero mi mente tiene demasiada imaginación, entonces no, gracias. Yo mejor en mi casa con mucha luz. Ahora, ¿cómo se puede inspirar para componer canciones de amor en medio de tanta maldad? Pues yo creo que ahí está preparando algún disco oscuro. Por eso se adecuó todo el estudio para que sea oscuro, ¿no? Qué miedo, yo ahí no iría ni a grabar medio tema. No, 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 está muy tenebroso y escabroso el asunto.